Bueno chicos, estaba por aquí navegando por internet y me he encontrado con una noticia fabulosa, fabulosa y resulta que es que un pavo quiere que... bueno, ha hecho una petición para que los fans firmen para que la HBO haga de nuevo la octava temporada entera de Juego de Tronos ¿Por qué? Hombre, porque sí, porque no le gusta a él, a mí no me ha gustado esto, ¿verdad? y bueno, lo peor de todo es que lo está firmando un montón de gente, llevaba 15.000 firmas o así que es una cosa ridícula comparado con el número de personas que ven la serie pero bueno, sea como sea, me parece impresionante, vamos, o sea, me parece una cosa impresionante o sea, hay alguien que quiere que el trabajo de dos años, de guionistas, editores, directores, actores que han cumplido sus contratos y tal, que ahora vuelvan a tirarse otros dos años haciendo la octava temporada con un final que le guste a este grupo de personas que no piensan que está a la altura, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos aquí un poquito en el tema porque yo soy de los que piensan que la última temporada no está al nivel para nada de, digamos, la serie en general, ¿no? desde el principio la serie es cierto que a nivel narrativo, al principio tened en cuenta que teníamos mucho sexo mucho sexo, había muchas tetas, mucho tal pero, joder, a nivel narrativo era sobresaliente era muy buena y la serie ha ido avanzando y cada vez es más family friendly, ¿verdad? últimamente ya no se ve sexo, tal, pero es que encima también ha caído la narrativa lo han simplificado todo, lo han hecho todo mucho más simplón esto ya es un poco, pues se ha convertido en una serie palomitera antes podía ser una serie palomitera, tenía sus cosas molonas y espectaculares pero también era una serie con una historia y personajes con su trasfondo, complejos, con bastante más profundidad y los últimos, joder, macho, no podéis decir que las últimas temporadas sobre todo esta última temporada esté al nivel de la serie ¿qué gusta? claro, claro que os puede gustar yo siempre digo eso una cosa es una cosa y otra cosa es otra hay mucha gente a la que le está gustando la serie le está gustando perfectamente como se está llevando hay gente a la que le está encantando cada giro, este último raro que están haciendo que a mí me están dejando con el culo torcidísimo pero hay mucha gente a las que le gusta o sea que dicen, coño, pues a mí me gusta pues está guay, a mí me mola esto que ha hecho Daenerys ahora, vamos a soltar spoiler como un cerdo eso también te lo digo por si tenéis idea de ver la serie pues macho, quitad el vídeo porque voy a soltar spoilerazos del 25 pero a ver, yo una cosa es lo que yo pienso de la serie que no soy, a ver, yo no soy el típico fan enfadado que me parece una basura que no sé qué, yo la veo, la disfruto entiendo y me parece que la cosa ha bajado pero la sigo viendo y sobre todo, lo más importante me quedo con el viaje como digo siempre, ya me pasó con Lost el final de Lost macho, el final de Lost hostia, eso fue impresionante, ¿verdad? pero yo dije, coño, me lo he pasado bien durante la serie, me ha tenido enganchado con las teorías, hablando con la peña me ha molado, ¿no? me quedo con el viaje el final de Breaking Bad a mí me moló, por cierto, el final de Breaking Bad pero no a todo el mundo le gustó señores, cuando estamos hablando de una serie tan popular con tantísimo seguimiento es absolutamente imposible tener a todo el mundo contento es que no se puede tú no puedes tener a millones de personas contentas con lo que estás haciendo eso es absolutamente imposible no se puede se está hablando mucho de las incoherencias del guión de tonterías, ¿no? cosas que son totalmente normales en el cine hay poquísimas obras que sean 100% coherentes en obras muy valoradas tenemos cosas del argumento y algunos agujeros que no tienen ningún sentido y si no me remito por ejemplo a una de las mayores obras de la historia tanto literarias como su versión cinematográfica El Señor de los Anillos en El Señor de los Anillos hay un montón de cosas que la gente se plantea que se pueden considerar y que de hecho son agujeros en el guión es como ¿a dónde vas? ¿esto qué es? ¿por qué ha pasado esto? ¿no? o sea que eso pasa en todas partes no se puede ser tan injusto y ahora de pronto buscarle con ahí con lupa cada cosa es que esto no tiene sentido ¿por qué han ido aquí y tal? bueno es lo que hay es lo que hay son licencias que se toman los cineastas y no olvidemos no olvidemos que esta serie la están haciendo artistas son artistas personas que se dedican a esto que ellos han pensado que tienen que terminar ya el arco narrativo de los personajes y se están dando mucha prisa para hacerlo porque han terminado la serie así ya del tirón las cosas al principio iban mucho más lento y estas últimas temporadas todo ha ido súper follado que por un lado ha sido muy bueno para mí a nivel entretenimiento porque las cosas pasaban súper rápido lo que quería es que llegara llegara llegaba del tirón pero luego ciertas ciertas situaciones que deberían haber sido un clima increíble se han quedado en pues en ¿no? joder ¿cómo nos imaginábamos nosotros la batalla en Desembarco del Rey? yo no me imaginaba algo así ha sido bastante pocha la batalla en sí y mira que hay más muertos que en ningún yo creo que nunca se ha matado a más gente ¿verdad? qué locura lo que pasa es que claro ¿a quién se ha matado? a inocentes sobre todo Daenerys en un momento dado se vuelve loca se queda todo loca cuando ya se ha rendido Desembarco del Rey toca las campanas que anuncian la rendición incondicional y claro un buen líder debería decir se han rendido pues ahora tomamos prisioneros ejecutamos a quien haya que ejecutar buen rollo pero no se hace nada sin embargo Daenerys se queda mirando la fortaleza roja y dice no no señor tengo un dragón ¿verdad? lo peor que se puede hacer en la vida es darle a una loca darle un dragón no le deis nunca un dragón a una loca porque eso es lo que pasa Daenerys se ha vuelto loca y de pronto decide que lo que tiene que hacer en lugar de ir directamente a la fortaleza roja y quemarla es matar a todo el mundo como si eso le fuera doler a Cersei y Lannister o algo así no lo entiendo se vuelve loca los motivos dan igual hay gente que dice no me gusta este giro hay otras personas que dicen que guapo menos mal como me mola pero es verdad que a muchos fans de Daenerys Targaryen pues se han se han enfadado se han visto decepcionados con un con un giro de los acontecimientos de este calibre se han enfadado se han enfadado es que es lo que tienen los fans muy pasionales cuando un personaje de una serie o de un libro o de una película muere y no quieres que muera dice ¿por qué han hecho eso? y tú te enfadas mucho aquí no ha muerto pero básicamente bueno pues ha dejado claro su naturaleza ha dejado clara su naturaleza y parece parece no no encajar demasiado con lo que llevamos viendo todas estas temporadas que podía ser una persona implacable con sus enemigos pero también era una persona buena una persona que se preocupaba por la gente y es como un poco forzado esto que ha pasado pero ya os digo esto es mi opinión mi opinión yo tengo mis argumentos porque todo el mundo tiene argumentos cuando alguien piensa en algo tiene argumentos y todo no sé es como cuando yo tengo argumentos ya tengo la razón no es eso cuando se trata de un de un producto de entretenimiento o incluso de música cine libros pueden haber fallos pueden haber un montón de incoherencias pueden haber de todo pero te puede acabar gustando igualmente porque te puede hacer sentir te puede divertir te puede no sé y en el caso de Juego de Tronos es lo que he comentado antes con Lost y demás con la serie Lost o sea que ha pasado con Juego de Tronos que llevamos 8 temporadas hablando con amigos que creéis que va a pasar hostia que guapo esto mira que no sé cuánto horas y horas y horas de conversaciones leyendo en páginas web blogs vídeos de Youtube y esto es muy grande esto es algo que también forma parte de todo y que es algo que creo que no está pagado eso de que estés en una cena donde no conoces a casi nadie y de pronto alguien está hablando de Juego de Tronos y tú dices coño Juego de Tronos y te pones a hablar con él y te pasas toda la noche hablando con un desconocido sobre sobre esta serie joder eso no está pagado eso también hay que verlo hombre eso hay que verlo también no se puede ser tan cabrón ya vaya mierda lo han arruinado haz otra vez la última temporada hombre espérate a que salguen los libros espérate a que saquen ya los libros que tendrá otro final diferente y a lo mejor ese final diferente te gusta a ti claro eh ya está pero lo que hay es lo que hay no podéis enfadar con los con los con los esto que es eh no sé es que hay muchas cosas que no que que yo entiendo perfectamente el el enfado de la gente y tal pero si creéis que que HBO va a rehacer la última temporada de Juego de Tronos porque gente firme una petición no o sea eso no no sé no es que no se va a hacer eso no sé no me jodas es la polla esto tío es la polla o sea de verdad luego por otra parte decir que el el último episodio además ha sido el más visto de la historia el más visto de la historia de la serie eh y supongo que el último será el último que el de este domingo será ya el la locura seguramente digo yo el último eh vamos a ver si se acaba de una manera al menos mínimamente satisfactoria para mí que tengamos buenos momentos épicos y guays y a ver qué pasa a ver qué pasa pero bueno yo me quedo ya os digo con el viaje señores no sé todas estas temporadas todo este trabajo todas estas charlas me gusta apreciarlo es muy difícil cerrar una serie es muy difícil siempre se van a quedar cabos sueltos y mierdas igual daba para más igual daba para una temporada más larga o incluso para un par de temporadas más no lo sé desde luego la historia parece que lo daba pero es muy complicado esto de escribir guiones y tener una serie de éxito con el nivel más alto manteniéndolo todo el rato es muy complicado es muy complicado no todas las series son Senfield es verdad pues nada chicos quería hacer este vídeo de opinión así que qué mejor sitio que aquí ninguno este es el mejor sitio de todos así que nada espero que lo hayáis disfrutado dejadme vuestras opiniones que os está apareciendo a vosotros esta última temporada y ya veremos el último episodio que por supuesto haremos otro vídeo comentando la jugada a ver qué tal buenas chicos besitos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo